¡Suscríbete al canal! 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 No, pero... ¿Qué es lo que? No, pero... ...es especialista. ¿Pero que es que estáis 30 minutos, no? No... ...porque ya lo que es 50 minutos, no? ...no... 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 Yo hicimos en uno. Sooooh! ¡Yo! ¡Yo! ¡ ładou! ¡Ahah! ¡Pobre un destaquigo! ¡Ahah! ¡Ah! ¡AHAH! ¡Tacozá más! ¡Ah! ¿La vena la rama? ¡Ah! 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 y jeffek charter co pochopi el el za la forma 4 perdón viu s m j mas nav han cuando vuelto f oh 马 sue Tisíc odbíratel. Que, que. Que voy a la gente, no sé si se da, Bart, ya asi no. Que voy a la gente a la gente. No, tenes to, na... bases Lokem no temes, dito, tu! No. Venga, mi na to daje 45 segundos, a se va a se a la dojedu, no? Lech. Ya, se bojí o tenas, tata. él vamos a son chute a ten No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no.